Dos, tres, ya. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Hola, Marla, muy bien, gracias, ¿cómo está todo? No, todo bien por aquí, muchas gracias por tener este meeting conmigo hoy, en este día, yo sé que usted está muy busy en estos días, pero muchas gracias otra vez por este meeting. No, tranquila. Dime un poquito, ¿cómo te va al restaurante ahora? Ahorita me va bien, tenemos un crecimiento bastante grande y nos gustaría expandirnos próximamente. Y, bueno, también dime un poquito de ti, Alexis, sé que eres de Puerto Rico, ¿el restaurante se dio inspiración a eso o es nada más porque te gusta la comida venezolana y jameicana? No, en verdad yo estudié management en la Universidad de Puerto Rico y trabajé en la industria de restaurantes por 10 años allá. Lo que pasa es que cuando ocurrió el huracán María tuve que irme de la isla y me tuve que venir para acá. Ah, ¿y abriste el restaurante tú o era con Partnerships? No, lo abrí con mis compañeras al pizar aquí en Miami, que la conocí a ella aquí. Y, bueno, ella me contrató a mí primero como para ser su manager, pero ahora soy una asocia minoritaria con ella. Perfecto. Y, bueno, hablar más un poquito de restaurante. Yo sé que abrieron hace un año y están abiertas en la pequeña bar. Pero, ¿qué tipo de clientaje ustedes traen adentro ahora? ¿Y qué tipo quieran traer más? Nosotros tenemos muchos clientes latinos. O sea, el 99% de nuestros clientes son latinos. Y nos gustaría tener una, o sea, tener una popular, o sea, como que una clientela más grande de las de americanos. Pero estamos en los ciudadanos y que es muy difícil que vivan aquí muchos americanos nativos. Entonces, eso se nos dificulta un poco. ¿Y esos clientes cómo pagan cuando van al restaurante? Pagan con debit card o en cash. No tenemos el sistema de credit card, que es un problema muy grande. ¿Y ese tipo de sistema te da dando un poquito de problema o siempre te va bien el no te da un poquito de problema? O sea, me va bien. Muchos clientes dicen que prefieren pagar con credit card en vez de con debit card o con cash. Y muchos clientes últimamente como que no vienen tanto por eso porque dicen, con chale, lo que pasa es que yo prefiero usar mis tarjetas de crédito en vez de usar mi cash, cash, cash. Ahora, en ese presente momento y ir pagándolas poco a poco con el tiempo. ¿Y el sistema que tiene organizado o no es muy organizado el sistema que tiene? ¿El sistema operativo? Sí. Bueno, la verdad es que el sistema operativo ahorita lo estamos haciendo todo a mano. Todo es manual, inventario, clock in, clock out, todo está siendo a mano y en verdad se nos hace un poco costa arriba. Más ahora en estos días que está todo como que diciendo todo digital. ¿Y los empleados les molesta un poquito o no te dicen nada que no les molestan? No me dicen nada, pero yo sí noto que tenemos un déficit en eso porque por lo menos nosotros tomamos las órdenes a mano. Nosotros tenemos un número específico, yo tomo la orden de esta mesa y mi orden es la 5, pero tengo otra empleada que está tomando otra orden y ella no sabe que mi orden es la 5 y ella toma la 5. Entonces después en cocina se vuelven todos un 8, hacen las comidas, pero entonces sale esta y esta no es para esta persona, sino que es para la otra. Entonces tenemos un poco de problema. Ay Dios. Y también para el sistema de tips, ¿los empleados de ustedes tienen un sistema o es todo de mano también del sistema de tips? Porque sé que tienen como 5 meses al frente. Nosotros damos los tips en cash a los empleados y los damos porque ellos quieren así. Eso sí, ellos siempre me lo han dicho, que ellos lo prefieren que se los damos en cash a cash, porque así no entra en los taxes, que se ahorra mucho. ¿Y es difícil tener el track de los tips de los empleados tuyos o no es muy difícil? Con cada factura nosotros tenemos dos copias, una para nosotros y una para cada empleado. Entonces después a final de la quincena nosotros sacamos la comparación de cada empleado con las copias que nos debemos tener. ¿Y han tenido antes experiencia mala, como vamos a ver, que sé que me dijiste que querían más clientele americano, que han venido como turistas de otros países y no mantienen trato de crédito, como son turistas. ¿Han tenido mala experiencia, que se ponían bravos, no podían pagar porque tenían trato de crédito? Una vez nos pasó, recién empezando me acuerdo, vinieron unos españoles que querían comer comida mexicana. Y no tenían, pidieron, comieron y todo y no tenían cómo pagar. Pero comieron bien, comieron rico. Sí, les gustó, les gustó. Y bueno, también decirte, ¿cuánto tiempo ustedes gastan haciendo todo manualmente a la semana? Eso es demasiado, nos lleva demasiado tiempo. Nos lleva como dos días más o menos, porque yo soy la encargada de hacer todo el inventario, todo lo que entra, todo lo que sale, y cuando, a mí me toma dos días. Entonces yo me tomo dos días completos, mientras tengo que estar ayudando a los empleados por si pasa algo, mientras tengo que estar al pendiente si no llegó esto, si no llegó lo otro, entonces en verdad. ¿Y cree que con el sistema que tiene ahora, no sé que no es muy malo, pero cree que puede sostener los clientes o tener nuevo con el sistema que tiene ahora o no? Ay, no estoy muy segura, la verdad, porque muchos clientes me han dicho como, ponchale, ¿por qué no pones un sistema de credit card? Pero siguen viniendo, también hay otros como que no vienen tan seguido como venían antes, porque ya no quieren. Bueno, en verdad creo que sí que me afecta negativamente un poco el no tener un sistema de credit card. ¿Pero cree que si te, que podemos arreglar eso, el restaurante puede crecer más y puede tener más positivos reacciones de los clientes nuevos y turísticos y americanos en esa área? Sí. Bueno, perfecto. El tiempo ese también que tiene, ¿cree que lo pasa mucho en el restaurante, organizando para los empleados, arreglando inventarios, o de qué tiempo, o gasto un poquito del tiempo extra tuyo haciendo esas cosas? Sí. Hay muchas veces que me tengo que quedarme sola hasta las 3, 4 de la mañana haciendo inventarios. Vale. ¿Y lo haces solo o te ayudan? No, yo lo hago solo. Bueno, también para preguntarte algo más. Del tiempo que gasta y organizando y teniendo, ¿cree que si tienes un sistema que te haga todo manualmente, no manualmente, automáticamente, que puede salvar mucho tiempo para ti, salvando ese tiempo para ti, puede después darle un servicio mejor para los clientes tuyos, como más hospitalidad y cosas así? Sí. Y vamos a decir que te introduzamos un producto de nosotros que acepta trajeta de crédito. ¿Crees que con ese sistema el restaurante puede beneficiar con eso? ¿Y cómo crees que te ayuda? Me ayudaría muchísimo. A la hora de hacer inventarios, de hacer el bloqueo, el bloqueo, en órdenes, en tomar órdenes, eso yo creo que me ayudaría muchísimo. Y también, para decirte que el sistema de nosotros, de Banks of America Merchant Services, te va a ayudar también, que yo sé que me dijiste que tienes el problema de organización, y también que los empleados tuyos no tienen para el check-in y check-out, y los tips, que todo es manualmente. Nosotros tenemos aplicaciones que te da acceso a free time, básicamente. Te da soluciones a esos problemas tuyos. Tenemos un feature también que no te dije, pero te puede ayudar también a salvar tiempo con los cocineros acá, que te manda las órdenes automáticamente a la cocina. Entonces, no tienen que los meseros ir y hiciste la cocina a ellos. Para ayudarte un poquito con, salvando tiempo, para hablar más con los clientes de ustedes, y salvar tiempo. Ok. ¿Y tienen para split checks el sistema de ustedes o no? Disculpa. ¿Para el sistema de ustedes tienen para split checks, para compartir los cheques? No. El Binks of America Merchant Services, tenemos también una aplicación que te puede ayudar a eso, porque yo sé que me dijiste que los meseros a veces se confunden con las mesas, que tienen las cuatro y las cinco, que después no saben cuál tienen ellos. El sistema de nosotros tiene la mapa del restaurante, las cuántas mesas hay y qué mesero tiene cuál mesa. También tenemos otras aplicaciones de seguridad. Si hay un problema, si alguien está usando una tarjeta de crédito que no es, el servicio de nosotros 24 horas a la semana, y te dan una alerta a tu celular, también a los empleados tuyos, que hay un fraud en el sistema. Y también a través de eso, como tenemos un sistema de 24 horas a la semana, si hay una, cualquier duda, te puedes llamar a nosotros, y te podemos asistir a cualquier hora. Chévere, perfecto. ¿Y tienes una pregunta para mí, para el sistema de nosotros? Sí, mira, yo trabajo con personas que solamente hablan español, y son viejitos también. ¿Tienen un sistema fácil para que ellos puedan entenderlo, y puedan trabajar bien? Sí, el Bank of America Merchant Services es bien simple para usar, y también viene en diferentes idiomas. Yo sé que Miami es bien broad, entonces si hay mucha gente que habla en diferentes idiomas, el sistema se lo puede cambiar. Para ello, también tenemos un training session que viene cuando compra el paquete de nosotros. Vamos a dar un training a ustedes, a los empleados, para que no tienen que sacar tiempo de ustedes, y cerrar el restaurante para entrenar a los empleados tuyos. Arriba de eso también, si hay cualquier duda, o si tienen empleados nuevos, y no saben, y no tienen tiempo para entrenarnos, tenemos un hotline de 24 horas a la semana, que puede mandarle email de información y guidelines, para que yo pueda entender mejor. Y también, si tienen cualquier pregunta y quieren hablar con nosotros, también estamos ahí para ustedes. Muchísimas gracias. También tenemos una pregunta. Estoy viendo que sus precios son demasiado elevados en comparación a su competencia. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos garantizan ustedes por ese precio? Bueno, los precios nosotros sí son un poquito más elevados que la computación, pero eso va a ser porque tenemos todas las aplicaciones extra que Telfest te ofrece. Entonces, arriba que aceptamos la tarjeta de crédito débito, también tenemos Apple Pay, que es nuevo ahora, que pueden pagar la gente con sus celulares, y también tenemos aplicaciones para tus empleados para ayudarlos, para ayudar a ustedes, para tener un inventario que siempre te lo cambia automáticamente, que no siempre tienes que hacerlo tú manualmente para no gastar el tiempo, que me dice que gasta dos días a la semana de tu tiempo haciendo un inventario. También tenemos un sistema de tips para los empleados que la gente puede hacer los tips automáticamente del POS System, o pueden agredir el tip de ellos y todo en el final te sale. Le puede dar el cash, como me dijiste, pero todo va a ser ya contado para ustedes. Eso no lo tiene que contar. Por los precios, va a ser tan elevado, pero porque también te ofrecemos todas las aplicaciones que también vas a necesitar extra, que seguro no necesitaba que vas a necesitar. Sabía que la misma. Quebre. Bueno, voy a hablar con mi socio, que aunque yo soy la Decision Maker aquí, me gusta siempre notificarle a ella, porque para que no se sienta que está como que alejada de todas las decisiones que yo tomo en referente a la compañía. Y también voy a hablar con mi empleado, ¿será que podemos reunirnos entonces? ¿Cuándo? Ah, bueno, te voy a dar una, un chance para hablar con tus partners también, para que, para decirles toda la información. Y, la semana que viene, maybe el día 7, podemos también reunirnos con ellos y le puedo también mandar información nuevo y le voy a traer también un display para también enseñarlo. También voy a ver si, voy a hablar con mis superiores a ver si le puedo dar un descuento. Ok. Porque sé que ustedes son un small business, a ver si le puedo dar un precio especial a ustedes. Y, y de ahí podemos hablar más el día 7 si quieres reunirte otra vez, si está bien para ti, que ahora, para ti es un poquito mejor. Perfecto. ¿Para las 3 de la tarde te parece? ¿Sobre esa hora? Sí. A las 3 de la tarde está perfecto. Ok. Chévere. Perfecto. Te voy a mandar un email ahora con todo lo que hablamos ahora para que puedas verlo. Si quieres hacerlo a otra persona, te lo voy a mandar ahora y otra vez muchas gracias por tu tiempo y ten este mirin conmigo y a verme y escuchar todo lo que tuve que decir hoy. Gracias. Gracias.